un balde de Emanuela Costa Ojeda, madre Madre, cuando recolgas con tu frente mis besos todos los labios rojos en mi boca dejaron huirán como sombras cuando se hace la luz Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿dónde estará mi hijo? porque no llegará y por más que las veces no las podré borrar Madre, tus manos tristes como aves moribunda déjame que las veces tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones y por último, madre, deja que me arruiné y sobre tu regazo coloque mi cabeza y dime con mi alma para llorar contigo Madre, esas arrugas se formaron Pensando, pensando, ¿dónde estará mi Wilber? porque no llegará y por más que las veces no las podré borrar Madre, tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las veces tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones y por último, madre, deja que me arruiné y sobre tu regazo coloque mi cabeza y dime con mi alma para llorar contigo y dime con mi alma para llorar para llorar contigo Maricando, tu ases, sospech, 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 sos